En verdaderos adoradores de Jesús Te invito a que cantes conmigo Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas Manda la lluvia Manda la lluvia Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu El rocío Dios manda lluvia Dios manda lluvia Lo que es вызugo Dios manda lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas de la tierra, oh Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita mi vida, cámbiame Señor